Y que por eso Cristo no ha regresado por segunda vez, como dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro 3.9, que el Señor no retarda sus promesas como algunos, la tiene por carnanza, sino que es paciente para todos, no queriendo que ninguno pereza, sino que todos procedan a la resurrección. O sea, Dios no ha levantado su iglesia porque no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos se salvan. Dios quiere salvar, como dice en el versículo 1 al versículo 3, que Dios quiere salvar a todos. Dice el versículo, que oremos por todos los hombres. Versículo 1 y versículo 2 dice, y por los reyes y por todo lo que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Yo quiero...